Compromisos. Opinión independiente. Twitter para hacer esta compra, ¿no es cierto? O sea, en definitiva, para entender como que, por lo que estábamos leyendo ahí de lo que se sabe, es como que la empresa no cuesta. Sí, no, pero básicamente se refiere a las cuentas, a las cuentas falsas. Claro, porque es el valor de Twitter. Porque es la información. Uno de los grandes peros que ha puesto más hace tiempo, es efectivamente si lo que Twitter dice que es, realmente es. Ahora, como esto es así, redes sociales, salió esta información y en cosa de minutos el presidente de Twitter, obviamente a través de un tuit, Brett Taylor anunció que el consejo directivo de la compañía va a emprender acciones legales para llevar a cabo el acuerdo de la compra. Hay indemnizaciones de por medio. Hay una indemnización que si él desistía de la compra, tenía que pagar mil millones de dólares. Va a ser un... Son 44 mil millones costaba la... Esa era la oferta de compra. Y por lo tanto va a haber aquí un caso judicial que se va a llevar en el tribunal de la cancillería del acuerdo donde se dirimen los grandes litigios comerciales en Estados Unidos y que va a ser seguido, lo imaginamos, por todo el mundo. Ahora, de que Twitter busca influir efectivamente en política y en muchas otras esferas de la vida y, claro, a través de robots que se hacen cuentas falsas y las personas consumen, los bombardean con información. Pero esto es una mayor, porque por la cifra, aproximación a lo que está ocurriendo en las redes sociales y la queja que se viene ya asentando fuertemente respecto a la eventual distorsión que pueden provocar las cuentas de las redes sociales y sobre todo lo que es el uso de los algoritmos. A ver, digamos una cosa, estas cuentas sociales, estas plataformas no son medios de comunicación. En el fondo no están hechos para informarse. ¿Son canales de difusión? No, son plataformas de negocios. A ver, detrás, claro, como estructura es los datos. Están pensadas como una plataforma de negocio. O sea, son plataformas donde a través de publicidad se busca tener negocios. No estamos diciendo que esto sea bueno o malo. Pero eso es. Pero tiene algo positivo. Sí, sí, sí. Porque, ¿sabes lo que pasa? Es que se democratizó también la opinión. Lo que pasa es que no hemos sabido cómo culturalmente... No, es que no es cultural, no es un tema cultural. Sí, tiene un tema cultural de por medio. El problema que hay detrás, Néstor, es que aquí se usan los algoritmos. Y por lo tanto, para ti retenerte, lo que te hacen a estas plataformas es alimentarte con tu sesgo. Sí, pero ahí está el tema cultural, que es como yo utilizo, por ejemplo, yo no tengo que ser, no puedo ser, y los que nos están escuchando no podemos ser esclavos de WhatsApp, esclavos de Instagram, esclavos de Twitter, de Facebook. Tenemos que aprender a ocuparlos, eso es lo que digo. Y eso tiene que ver con un tema cultural. Habrá que incorporarlo a las asignaturas de básica, porque los niños a los 12 años están siendo retroalimentados, que tienen celular, básicamente por sus preferencias y por lo tanto, reafirmando sus preferencias y sus tendencias y, contra lo que se dice, si se usa mal, y mayoritariamente se usa mal por estos algoritmos, limitando el diálogo. ¿Por qué? Porque en virtud de estos algoritmos tú dejas de recibir información de lo que tú no crees y por lo tanto dejas de tener opiniones disonantes con las tuyas. Sí, ese es el gran problema de... Entonces, ¿qué le ha ocurrido? Pero no solo de redes sociales, también de internet en general. No, estoy hablando de internet en general y por eso ¿qué le ocurre? Y se ha visto en las campañas que se profundizan los sesgos, se petrifican las posiciones, ¿por qué? Porque no se dialogan con el otro. Entonces, tú recibes información básicamente pasada por estos algoritmos que reafirman tus posiciones porque todo lo contrario a tu posición no te llega y tú dejas de, por lo tanto, tener ese ejercicio que es un ejercicio democrático. y yo creo que habrá que normar... Ah, bueno. Es que por eso digo, lo que pasa es que... La esencia de las redes sociales vino a ayudar a poder que se rompan las fronteras, básicamente. Porque gracias a WhatsApp yo puedo hablar con un amigo en Madrid, en China, bueno, en China no, en Japón, porque en China no bloquean. Lo que pasa es que como aquí se olvida que estas plataformas son un negocio, si están hechas para un negocio, no son un medio de comunicación, son un negocio, entonces, y para que este negocio sea lucrativo a través de los algoritmos te atrapan en tu preferencia, eso genera una cierta distorsión. Ahora, el problema es que estas plataformas van a aceptar que se les obligue, por ejemplo, a eliminar estos algoritmos? Es cosa que a nivel licencial... Planetario. No, a ver, por ejemplo, con el mismo tema de los medios de comunicación partió Australia, luego se subió Macron, es cosa que haya una decisión... Perdón, Donald Trump también lo quería hacer. Sí. Y por eso esa es una de las pasadas de cuenta también. Le cortaron las cuentas en Twitter. Le cortaron las cuentas en Twitter. Pero estamos en un fenómeno, yo insisto... Pero de que se termine la red social, imposible, se acaba esta y va a llegar otra y por eso digo que tenemos que aprender que tenemos cierta edad también a no ser esclavos de estas redes sociales. No, para nada, no hay que ser esclavos. Y saber utilizarlas. Pero, la pregunta es si habrá capacidad de los estados para, por lo menos, poner ciertas restricciones o normativas por ejemplo el tema de los algoritmos digamos de esta lógica que tú no sé pero revisas algún producto y te empiezan a llegar Sí, claro. O estamos conversando los dos en las oficinas porque uno, no sé, ahora el problema es que eso se va a comprar un bolso y en media hora después uno entra a Instagram y aparecen cinco marcas de bolso. Pero eso va contra la lógica del negocio que es de esta plataforma de internet general. Entonces, ya, los negocios tienen que ser regulados. En Chile existe la Fiscalía Nacional Económica, la Superintendencia. Pero lamentablemente este no tiene regulación. No, es que este no tiene regulación. De Frentón no tiene ningún tipo de regulación. salvo las dictaduras como en China. Salvo las dictaduras como en China. Donde sí que está absolutamente regulado y tú no puedes entrar, no existe YouTube, en las plataformas chinas tú pones la palabra Tiananmen, la masacre que ocurrió en esa plaza, digamos, de los estudiantes y los chinos, buena parte de la población china no sabe que eso ocurrió porque no tienen cómo acceder a esa información. Y en Rusia también pasa algo parecido. Ya, entonces, esto a propósito digamos de lo que está haciendo. pero es un debate interesante. Un debate. Un debate. No como hoy día. Tiene algunos penos. Pero hoy día, pero hoy día hemos visto por parte de algunos actores políticos que la autonomía del Banco Central es frágil. ¿No? Hoy día la vocera del gobierno, por ejemplo, Camila Vallejo, llamó al Banco Central a tomar medidas. Mario Marcel, ministro de Hacienda, que había llamado al Banco Central a hacer una especie como de panorama de análisis de lo que ocurría, que algunos también interpretaron como un llamado al Banco Central. dijo que no, que una cosa es pedirle al Banco Central que haga un diagnóstico y lo otro es pedirle que tome medidas. Yo creo que en el fondo los dos están pidiendo, hay una presión fuerte hacia el Banco Central para que tome medidas. ¿Por qué? Bueno, porque el dólar sigue subiendo. Hoy día escaló, llegó a los 967 pesos aproximadamente, subió algo así como 15 pesos. Subió harto hoy día, llegó a los 20 pesos. Casi 22 y después hubo un proceso. Y después empezó a bajar. Pero el dólar hoy día está en 967 pesos. Durante la semana aumentó 36 pesos. En los últimos 15 días creo que son 70 pesos los que ha subido. Claro, en promedio. Entonces algunos dicen, bueno, el Banco Central tiene que actuar. Yo me pregunto, los economistas consultados por el Banco Central en la encuesta, porque recordemos que la próxima semana hay reunión del Banco Central, ¿no es cierto? Es el, no sé si martes o miércoles. La reunión de política monetaria. Sí, no sé si el martes o miércoles. Bueno, y ya recordemos que la tasa está en un 9% y se estima que la van a subir en 50 puntos base la próxima semana, 9,5 y que en octubre otros 50 puntos base llegaría al 10%. Porque la inflación ¿en qué cuánto quedó? En 12, claro, en acumulado 12 meses 12,5% me parece. 12,5%. 12,5%. Imagínense. Y la UEF que se pagan arriendo, se pagan créditos, se pagan altísima. Sigue subiendo. A ver, lo que quería decir, mi pregunta es, Mario Marcel si hubiese sido él el presidente del Banco Central, ¿hubiese aceptado las declaraciones de la vocera de gobierno? Yo creo que no. Porque cuando Cerda, el ex ministro de Hacienda, intentó, no algo similar porque era otro contexto, pero como decir, bueno, que se pronuncia también en Central, allá le mostraron los dientes. Que estaba justamente el hoy ministro de Hacienda. Marcel es ministro de Hacienda. A lo mejor tiene que entender que es ministro de Hacienda. Ahora habrá que ver también, no sabemos cuál fue el tono. Los pies lo sacó de allá, ahora es solo ministro de Hacienda. Habrá que ver cuál fue el tono, no sé, una conversación privada entre Mario Marcel y la ministra Vallejo, ¿no es cierto? Sobre esto, y dijeron que no había grandes diferencias, que bueno, el léxico, está bien, pero... Sí, pero cuando se gobierna hay que cuidar la forma. Sí, pero esto, pero, no sé, esta es una opinión. ¿Qué es lo que demuestra esto? Que hay muchísima preocupación por el devenir económico. O sea, la moneda chilena, el peso chileno es la moneda que más se depreció durante la, los últimos 15, 20, 30 días a nivel mundial. Entonces, ¿qué significa esto? Que la inflación está golpeando a todo el mundo, pero por alguna razón en Chile ha golpeado más. Entonces, cuando hoy día se habla, bueno, hoy día tendrían que salir a explicar a quienes propiciaron tantos retiros, por ejemplo, de los fondos de pensiones, etcétera, etcétera, y se le advirtió que la presión inflacionaria iba a ser gigantesca, la advertencia la hizo el propio primero Marcel, y hoy día es, Marcel, entre otros, lo que tienen que lidiar con una situación que es bien, bien compleja. Y sobre todo porque ya está claro, algo que sí podemos pronosticar de cara al 4 de septiembre es que sea cual sea el resultado, que es lo más probable que pueda haber, no sé si la palabra es estrecho, probablemente haya algún punto de diferencia que para algunos pueda ser importante, hay sectores políticos que son más amplios que quienes están, porque esto incluye también a quienes están en el gobierno, que creen que hay que seguir haciendo reforma. Entonces, la incertidumbre política podría continuar. Efectivamente. Entonces, a ver, el pronóstico, si fuésemos meteorólogos de esto, es bastante complejo porque, claro, va a seguir un debate político más allá, la mañana, el 5 de septiembre, va a seguir el debate constitucional. Y eso, evidentemente, en varios escenarios genera preocupación. Claro, y como hablábamos hace un par de días atrás, Néstor, uno tiene la sensación que en el actual panorama político de bastante polarización, hay que decirlo, uno no ve muy posible que un amplio sector del arco político con representación parlamentaria, por ejemplo, sea capaz de llegar a un acuerdo rápido en un ítem de reformas, cambio, o propuestas constitucionales nuevas en que estén de acuerdo ampliamente para decir, mira, gane tal o tal, nosotros en esto coincidimos y nos comprometemos a... pero mira, yo creo que cuando uno conversa con personeros políticos de variados sectores, y de hecho hay algunos en el Frente Amplio que tienen ese temor, es que se avance más rápido por la presión económica, la presión de la inflación, la presión de los alimentos, del alto valor, en fin, todos quienes nos están escuchando saben lo caro que está la vida, que puede haber una presión que si el gobierno y el presidente no logra conducir, en el corto plazo se puedan quedar arrinconados, una especie de... le pasó a Sebastián Piñera cuando se quedaron en la moneda y no salieron a buscar apoyo inmediatamente después del 18 de octubre, quedaron muy solos y empezó el parlamento prácticamente ellos a hacer un co-gobierno. Bueno, le puede pasar a Gabriel Boric desde el punto de vista de que empiecen a llegar las corrientes políticas, que la derecha baje sus niveles de lo que ellos pretendían y llegue a acuerdos más rápidos por ejemplo con la centroizquierda en materia de proyectos de ley o reforma a la constitución que se apruebe o a la constitución actual si es que se rechaza la que se está proponiendo y eso es un temor y ya forma parte del análisis interno del Frente Amplio. ¿Cómo se mueven? Esto es como un juego de ajedrez. ¿Cómo nos movemos para que no quedar solos? Porque podría darse que ya vemos al presidente Lago, vemos a los amarillos, por Chile, ahí están integrados varios personeros que son de centroizquierda que puedan llegar a un acuerdo con la derecha y eso podría generar digamos una especie jaquemate al Palacio de la Moneda y no le queda otra al presidente que subirse. ¿Qué es mejor? ¿Que conduzca él una reforma? ¿Las mesas de diálogo para reformar? Ahora, claro, lo que pasa es que ex personero y tanto en la prueba y más en la prueba uno podría decir de la concertación que en el rechazo, ¿no es cierto? Sí, pero yo no sé si todos los que están en el apruebo, ayer escuchábamos por ejemplo al ex ministro Vidal que dijo en una o dos partes del programa en que estaba él debatiendo bueno, fírmeme un documento y yo me paso al rechazo. Ojo, yo creo que varios de los que están en la lista de ex ministros también creen que por ejemplo el servicio eliminar el poder judicial es un error. O sea, desde chicos nos enseñan que son tres los poderes del Estado los tres poderes se fiscalizan o tienen autonomía y ahora se eliminan que da solo el legislativo el ejecutivo y los servicios de justicia. Entonces, ojo que ahí también hay no es que están todos los que están por el apruebo a secas también están apruebos para reformar. Sí, pero vuelvo a lo que dije recién hay un espacio político hoy día en Chile para que estas personas que algunos van a votar apruebo y otros rechazo coincidan en un acuerdo en torno a ciertos principios constitucionales que estén dispuestos a llevarlo adelante con apruebo o con rechazo yo creo que no está por ahora quizás las circunstancias no lo empuje a nada. Mira, yo tengo una sensación, Néstor, que hay mucho con todo lo que ha avanzado con todo lo que se ha avanzado hay mucho menos diálogo político hoy día que hace un tiempo atrás, ¿no? Y cuando digo diálogo político el diálogo o sea, y de ahí uno podría decir cuáles son las dificultades que está teniendo la actual administración con la tramitación en el parlamento y las críticas que hay del ministro Jackson. Bueno, que hoy día hay un espacio mucho más cerrado al diálogo al diálogo para alcanzar acuerdos. No estoy diciendo que no sea posible pero tengo la sensación de que el ministro de las expresas anteriores tenía el camino más despejado hoy día que lo que tiene el ministro Jackson. Alguno podría decir bueno, ¿cuáles son las responsabilidades del grupo, digamos, del ministro Jackson? También eso tiene que ver mucho con la muñeca política porque la construcción y yo siempre lo he dicho desde el regreso a la democracia hasta ahora cuando uno conversa con parlamentarios en general de la forma de trabajo todos ponen a José Antonio Viragallo por ejemplo con Ricardo Lago que pudo conducir de hecho, a ver, condujo la reforma estructural a la constitución del 80 que hoy día lleva la firma de Ricardo Lago entonces yo creo que también tiene que ver Nibaldo con la muñeca política y aquí uno de los temas es que Giorgio Jackson ha estado en la mira del propio sector oficialista por la forma y el fondo cómo lo aborda cuando llega al parlamento y cuando están en reuniones con las comisiones ¿por qué pasaría si fuese el actual ministro de Vivienda al ministro Sextrés? ¿habría tonelaje político o no? ¿le contestarían el teléfono o no? Carlos Montes para que la gente haga la asociación directa con el nombre o sea, si Carlos Montes está llamando por teléfono ¿los parlamentarios le van a contestar o no? Sí, pues que también hay algo de eso No estoy diciendo que viene un cambio de gabinete pero es parte del análisis Información independiente Opinión independiente Música Música Música